¡Qué bien! ¡Estoy muy feliz! Nochebuena es esta noche y Navidad es mañana, ¡sí! No sé, mi niña, y viene Santa. ¡Sí, estoy muy feliz! ¿Qué tienen de especial a Navidad? Es la época del año más fastidiosa. Todo el mundo cantando y brincando, celebrando. ¡Ay! Por una cosa que no es nada especial. ¿Por qué tienes que estar tan amargada todos los años? Ustedes saben bien por qué. ¿Por qué mi hermana odia tanto la Navidad? No lo sé, querida. ¿Y si yo también me gano, tal vez también de opinión? Me parece una maravillosa idea. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¿Qué no? ¿Tú ya estabas muerto? Así es. Pero he venido a advertirte. ¿A advertirme qué cosa? Dije, no era cierto. Esta cadena la arrastra por todo lo malo que hice en mi vida. Y solamente hay una manera de salvarte de mi destino. ¿Qué manera? ¿Cuál es la manera? Te visitarán tres espíritus. Si con su visita no logras cambiar, o sea, dejar de odiar la navidad, llegarás a mi destino. Pero, si sus visitas te hacen cambiar, te salvarás de este destino. Ok, gracias por advertirme. De nada. ¿Quién eres? Yo soy el espíritu de la navidad pasada. Ven, viajemos al pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!